¿Cuál es la situación que tiene? Acero yo sigo solo, mi hermano. Yo no puedo seguir con esta inestabilidad emocional, papá. No puedo. Entonces yo estaba pensando, en Cuba, por ejemplo, yo decía... No, yo tengo un corral de puerco. ¡Pua! Mira, 200 jevas para arriba de mí. Pero aquí eso no funciona, papá. Sí, aquí es puerco. ¿Qué es lo que tú dices normalmente? Soy un puerco. Ya, ya, ya. No, no, yo aquí lo he dicho, las jevas no están para eso, además. Mira, las jevas no están para eso. Yo no tengo puerco, además no tengo ni en qué moverme. Tengo yo. ¡Ni carro tengo yo! ¡Fíjate tú! Está igual que... Pero ya tienes licencia. Ya tengo licencia, mi hermano. A ver, enséñame la licencia, Beruco. No, no la tengo arriba. Porque Felipa me... ¿Cómo quiere que te saques, mamá? ¡Eh, eh, eh! Felipa me enseñó su licencia, pero no he visto la suya. No te la hago. Eso es llamar a Renan en dos segundos. Yo te hago una licencia, fíjate de eso. Pues dígame. Entonces, mira, un socio me dijo, Beruco, acere, métete en una página de esa de buscar pareja. Yo le dije, no, mi hermano, no. Porque uno ahí se encuentra cada cáncamo. ¿Qué pa' qué? Y después yo me quedé pensando. Sí. Y yo dije, acere, si yo tengo a mi hermano, a mi ecobio, a mi padre. ¿Quién es él? ¿Usted, papá? No. ¿Con un canal con 500.000 personas, con 500.000 suscriptores, mi hermano? Sí, sí, pero... ¿Para qué yo necesito una página de esa de buscar pareja? Ya. Aquí usted me va a ayudar a conseguir una pareja, mi hermano. Bueno, tiene un millón de posibilidades. A ver, yo espero... No, medio millón. ¿Tú te imaginas? Bueno, aquí, pero hay otro medio millón en Facebook. Tiene un millón. No, ajá, exactamente, papá. Un millón completo. Mira, un millón, en un millón una jevita, una, aunque sea, acere, tiene que estar por mí. ¿Cómo no? Porque yo lo veo a usted, que usted anda con una jevita riquísima. A ver, a ver, con el mayor respeto. Y yo digo, acere, tiene que haberla conseguido por ahí. Aquí fue. ¿No es verdad? ¿Y por qué yo no puedo tener lo que tienes tú? ¿Cómo no? Yo puedo hacer un anuncio aquí, mi hermano. Mala cámara, yo. Espérate. Ahí está. No, es que mira, yo lo tengo aquí a Noel, porque yo tengo que reancharlo, porque tú sabes que yo lo... No importa, no importa. Tú sabes que yo... No importa. Léalo. No, realtado aquí. Mira, realtado. Muchacho, léalo. Realtado, mira, mira, mira. ¿Y lo que está delante qué es? No, no, eso es una bobería ahí. Eso es un papel que yo cogí allá atrás. Eso es un papel que yo cogí allá atrás. Mira. Ya. Este mensaje va dirigido a todas esas jevitas. Esta de niño, ponme una moda. Haceres, el traste, ponme una musiquita ahí, mi hermano. Gracias, mi hermano. A todas las jevitas que todavía no han conocido el verdadero amor. Aquellas que todas las noches se van solas a la cama sin recibir la caricia de un hombre que las haga feliz y no tiene por qué seguir sufriendo, llame a Univista TV y pregunte por Beruco, corté el que la pone donde es. Quizás tú puedas ser la elegida, mi amor. Ah, espérate, me falta una nota, espérate, espérate. Aclaración al margen. Solo chicas jóvenes, agraciadas y con papeles. Abstenerse hombres homosensuales. Ya, para que esté claro. Completo. Y lo que espera encontrar es para estar... Yo necesito encontrar eso rápido antes de que me deporten al compañero. Al miembro, mejor dicho. Ok, lo que le quiero preguntar, ¿es algo para casarse? Sí, a Ceres, sí. A mí me gustaría mucho que usted se casara aquí. ¿De verdad? ¿Aquí en el canal? En el canal. A Ceres. Entonces ya tengo voz asegurada, tengo al padrino, lo único que me falta es la jejo. ¿Maldita? La jeja es lo único que me falta. Globo los tiene. Los globos. Estos mismos. Ya lo tengo todo. Hablábamos con Laura y la Ceres. De los caballos. De los caballos. Ok, se casa aquí. Y lo más importante, tenemos un padre. ¿Un padre? Que la va a casar. Un cura. Un cura. ¿Verdad? O usted quiere hacerlo con un notario. No, me da igual. Yo soy... Lo que sea. ¿Le da igual? Me da igual, mi hermano. Ok, yo le prometo que la boda se va a realizar aquí, se va a ir usted con su carro, con su... ¿Y el día mismo día va el carro y todo? ¿De qué? Entonces, eso está ahí mismo, ya. Yo me caso. Yo estoy casado, yo no lo sé. Al doblar de la esquina, está la voz de Peruco. No va a ser. Garantía de aquí, en Univista TV. Aquí el carro. Mi señor, te verás. Y ya llegué, ya llegué. Yo soy Peruco para las lenguas y todo lo miro al revés. Ya llegué, ya llegué, ya llegué. Llegó Peruco para las lenguas, todo lo miro. Ay, ya estoy aquí, Peruco. Yo soy Peruco. No voyá. Gracias por ver el video.